En esta historia... Cuídese, esa gente es mala. ...la ambición es el motor. ¡Que lo siga cumpliendo! Alejarnos de la abuela nos podría salir bastante caro. María Consuelo está viendo a ver cómo correrme a mí la banca. Adrián podría... Gerenciar. Yo tengo todas las capacidades para gerenciar restaurante Roldán. Ese cargo ya lo tiene tu tío Nicolás. Papá no está muy contento con su trabajo, ¿o sí? Y la venganza... La cucha va a ver esta medalla. ¿Y usted qué va a decir? ¿Qué me la regaló mi papá? La motivación... ¿Usted no está seguro de esa monocosa? La vamos sacando día a día. ¿Y si el plan se nos vaya pa'l carajo? La Nieta Elegida. Gran estreno. Pronto, en las noches. Canal RCN.